Música Bienvenidas queridas amigas y amigos a Politics Center Academy Today un programa transmitido por EduTV a través de la plataforma EduDigital Media desde Miami, Florida Bueno, Politics Center Academy es una institución adscrita a la Florida Global University, fíjense las redes sociales que tenemos, en primer lugar arroba Politics Center luego arroba EduDigital Media luego arroba FGU en Florida Global University FGU-Online Bueno, vamos a conversar hoy entonces sobre un tema sumamente relevante, interesante que está muy en boga porque se trata de la democracia y la democracia está muy amenazada entonces todo lo que se puede decir para defender, para explicarle a la gente lo que es la democracia tiene mucha pertinencia en estos tiempos vamos a hacer sobre la democracia una descripción vamos a evitar en este momento muchas opiniones nos vamos a limitar a la descripción para que cualquier ciudadano cualquier estudiante cualquier profesor cualquier ciudadano común y corriente de la vida corriente pueda entender que es la democracia y vamos a comenzar la descripción diciendo hablando de los antecedentes vamos a tratar de ser lo más telegráfico posible los antecedentes son que fíjense ustedes la democracia tal como la conocemos hoy en día apareció en el siglo V a.C. llamado el siglo de Pericles porque el gran estadista de esa época fue la teniense Pericles entonces allí comenzó un tipo de democracia directa que la gente la pone como ejemplo democracia directa pero resulta que era una democracia directa imperfecta porque los esclavos los extranjeros y las mujeres no podían participar de la vida ciudadana o sea era una democracia directa la gente se reunía en la Asamblea Popular en el Ádora que era la gran plaza de Atenas y discutían sobre los temas de la comunidad y los temas de la paz y de la guerra como se dice pero ya sabemos que había gente que no tenía derecho a participar en esa discusión después hubo algunos modelos de democracia en la Génova y la Venecia de la Era Media y el Renacimiento pero que tampoco eran podrían ser tenidos como democracia porque había mucha gente excluida de esa participación y en los cantones suizos donde había mayor participación pero en todo caso también tenía la dificultad de que no eran totalmente democráticos la democracia tiene muchas definiciones muchas definiciones pero hay dos que yo quiero un poco establecerlas hoy aquí como muy importantes pues muy ilustrativas la primera es del decimosexto presidente de los Estados Unidos Abraham Lincoln Abraham Lincoln en un famoso discurso después de una batalla importantísima durante la guerra civil norteamericana la batalla de Gettysburg en ese discurso él terminó definiendo lo que era la democracia terminó diciendo que no debería desaparecer de la faz de la tierra el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo eso es la democracia el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo no ha sido superada esa definición de democracia a pesar del tiempo que ha pasado definición que hizo Abraham Lincoln y otra definición pero ya en un tono más irónico pero muy ilustrativo también muy convincente también fue la del primer ministro inglés durante la segunda guerra mundial Winston Churchill Winston Churchill fue un caballero muy democrático que actuó como primer ministro y como un diputado importantísimo en la cámara de los comunes en Inglaterra entonces él dijo que la democracia era fíjense ustedes que simpático que curioso y además que verdad encierra la democracia es el peor de los sistemas posibles si exceptuamos a todos los demás es decir el peor de los sistemas posibles si dejamos fuera a todos los demás entonces esas son las definiciones democráticas ahora en este momento tenemos que hablar mucho de democracia porque la democracia está amenazada en todas partes del mundo hay como una insurgencia del autoritarismo del caudillismo y la gran amenaza para la democracia es precisamente esa el autoritarismo no solo las dictaduras abiertas sino todas las manifestaciones del populismo de izquierda y de derecha entonces el fascismo el comunismo los radicalismos religiosos todas las expresiones del totalitarismo en este momento amenazan a la democracia ahora vamos a describir la democracia ¿qué es la democracia? ¿cómo se manifiesta la democracia? ¿cómo sabemos cuándo vivimos o no en un país bajo un régimen democrático? bueno lo primero que tenemos que saber es que la democracia es el imperio de la ley ¿qué significa esto? que la democracia responde al principio de legalidad la democracia tiene una legalidad que tiene que ser respetada comienza por la constitución nacional que es la ley de las leyes la ley fundamental la máxima ley y que todas las demás leyes están heridas atenidas obedientes a esa ley fundamental que es la constitución nacional en algunos países no hay constitución pero eso no 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 maltrata el principio de legalidad porque hay leyes y reglamentos y decretos y resoluciones y ordenanza la ordenanza son las leyes municipales los reglamentos los tratados internacionales que se convierten en leyes de cada república pues cuando una república suscribe un tratado internacional ese tratado internacional se convierte en ley de la república todo ese tejido legal es la legalidad democrática si no hay legalidad bien establecida que todos respeten entonces no hay democracia y eso es lo que se llama el imperio de la ley el imperio de la ley es que nadie está por encima de la ley la ley está por encima de todos y de todos entonces ese es un primer principio que nosotros tenemos que revisar para ver si hay democracia en nuestros países el segundo es el del pluralismo ¿qué es el pluralismo? el pluralismo viene de la palabra plural es demasiado obvio el pluralismo es que todas las ideas todas las manifestaciones las ideas todas las organizaciones no importa que a uno no le gusten tienen cabida en la democracia por ejemplo si a usted no le gusta el comunismo de todas maneras el comunismo dentro de un sistema democrático tiene derecho a existir si no le gusta el fascismo bueno el fascismo es muy odioso pero tiene derecho a existir si no le gusta un partido religioso bueno uno debe uno piensa en la separación del estado y la religión que es muy importante pero incluso el propio Jesucristo nuestro señor Jesucristo decía que a Dios lo que es Dios y a César lo que es el César pero si quiere haber un partido religioso tiene derecho a existir todas las ideas todas las organizaciones todas las manifestaciones del ser humano tienen derecho a existir no hay delito de opinión en la democracia usted no puede ser castigado por opinar todas las opiniones son válidas y respetables eso sí hay tergiversaciones desnaturalizaciones de la opinión que se convierten en delitos penales entonces eso es otra cosa la difamación la calumnia la injuria eso se convierten en delitos entonces eso sí puede ser castigado pero la opinión por sí misma no puede ser castigado o sea lo que yo estoy diciendo aquí nadie me puede castigar por lo que yo estoy diciendo aquí a menos que yo calumnie a alguien que difame a alguien o sea que incurra en un delito penal en lo que se llaman las figuras penales otra cuestión que caracteriza la democracia es el equilibrio la democracia es un sistema de equilibrio en inglés los norteamericanos dicen the checks and balances es decir donde unos poderes donde unas entidades equilibran a otras hacen que ninguna que todos los poderes sean iguales y autónomos incluso los poderes públicos de los cuales vamos a hablar un poquito más adelante y los poderes sociales la democracia por ejemplo mira los trabajadores no pueden tener más poder que los empresarios y los empresarios más poder que los trabajadores los ricos no pueden tener más poder que los pobres y los pobres más poder que los ricos los vecinos no pueden tener más poder que los gobernantes ni los gobernantes más poder que los vecinos es decir todos los poderes tienen que estar equilibrados la democracia una de las claves la democracia es el equilibrio una clave de la democracia es la moderación la búsqueda del centro político la democracia rechaza toda exageración toda toda virulencia toda crispación y busca precisamente la armonía social la democracia es la búsqueda permanente la política democrática digamos la política democrática es la búsqueda permanente irrenunciable continua pertinaz del consenso la democracia busca el consenso y evita el conflicto trata de poner a la gente de acuerdo la democracia es tolerancia es decir uno tiene sus ideas pero es respetuoso y tolera las ideas de los demás la democracia es debate es decir las ideas son para ser debatidas no para ser impuestas la democracia es diálogo es decir hay que llegar a acuerdos y para llegar a acuerdos hay que dialogar con la gente que tiene posiciones ideas o intereses distintos y hay que negociar alguna gente dice uy pero están negociando qué horror no no la negociación es uno de las componentes importantes fundamentales de la democracia y en la democracia hay lo que se llama los partidos políticos los partidos políticos han estado muy desprestigiados en una buena medida por la acción de los propios dirigentes políticos pero también por las campañas perversas nefastas pertinaces contra los partidos que han hecho nacer eso que llaman la antipolítica y la antipolítica termina siendo sumamente antidemocrática caudillista excesiva abusadora entonces los partidos hay que renovarlos hay que ser críticos con los partidos pero los partidos son fundamentales para el mantenimiento para que la democracia existe porque los partidos son de hecho en materia política los intermediadores entre la política y el estado la sociedad civil bueno y así como los partidos son muy importantes también todas las manifestaciones todas las expresiones todos los organismos de la sociedad civil es decir los gremios profesionales los sindicatos las asociaciones de vecinos las asociaciones culturales deportivas científicas ambientalistas todas esas expresiones de la sociedad civil son muy importantes no pueden estar por encima no pueden atropellar a los partidos los partidos no pueden atropellar a ellas todo tiene que ser en la democracia es la búsqueda como dijimos pues de la armonía y el consenso porque la democracia es el territorio el escenario de la convivencia social para que no nos tratemos adentellada para que no nos destruyamos los unos a los otros es muy importante la convivencia por eso es que la convivencia el compartir el armonizarnos en tratar de entendernos en cuidarnos en querernos la solidaridad todo eso que es la democracia es convivencia porque la democracia es un modo de vida no es solo un régimen político no es solo un sistema político y social y económico sino que es un modo de vida y la democracia es para garantizar la paz y para garantizar la paz hay que respetar el derecho de los demás por ejemplo el gran prócer mexicano Benito Juárez tremendo estadista y jurista Benito Juárez tiene una frase que no podemos olvidar porque es la mejor definición que se ha hecho de la paz él decía entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz o sea para que haya paz tiene que respetar cada uno el derecho del otro y exigir que se respete el derecho propio eso es demasiado importante porque si no bueno viviríamos en una guerrilla permanente entonces la armonía también es la democracia en el equilibrio democrático también está la armonía entre lo económico y lo social es decir la libertad económica es muy importante el libre comercio pero también es muy importante que haya la igualdad de oportunidades que haya la oportunidad el chance de que todos puedan aprovecharse del beneficio económico de las ventajas del progreso económico que produzca la sociedad por eso decimos que en democracia no hay contradicción entre libertad e igualdad son dos términos que se comprometen que están comprometidos son dos términos que se fortalecen fortalecen recíprocamente son dos términos que se fertilizan recíprocamente estos después de libertad e igualdad seguimos describiendo la democracia entonces mis queridos amigos y tenemos entonces que la democracia también son la democracia también son los derechos humanos ¿qué significa esto? que una democracia está para garantizar la práctica de los derechos humanos que los derechos humanos no sean atropellados que los derechos humanos no sean maltratados ¿cuáles son los derechos humanos? bueno el derecho a la vida es muy importante y bueno la gente no pueden matarla no pueden atropellarla no pueden torturarla no pueden hacerle daño entonces el derecho a la vida el derecho a la seguridad personal ese es un derecho humano fundamental otro derecho humano fundamental es la libertad de expresión que la gente pueda expresarse que la gente pueda hacer sus reclamos que la gente pueda dar sus opiniones la libertad de expresión es muy importante porque garantiza que en la democracia los otros derechos estén protegidos estén garantizados precisamente porque tenemos la posibilidad de defenderlos a través de la libertad de expresión a través de llevar nuestras posiciones hacia la opinión pública entonces esos son los derechos humanos las garantías tenemos también el derecho de reunión la gente tiene que tener libertad de reunirse cuando quiere y como quiera siempre que no le haga daño a los demás la libertad de asociación de hacer sindicatos gremios partidos políticos organizaciones ambientalistas culturales etcétera ya habíamos hablado de eso la libertad de defender el ambiente sobre todo en estos tiempos es muy importante porque la naturaleza está siendo muy atropellada el calentamiento global y todas esas cosas están realmente convertidas en una serie en un serio desafío para la humanidad en este momento porque estamos destruyendo la casa común que es la tierra la otra libertad que es muy importante un otro derecho humano que hay que defender es el decreto el derecho a creer en cualquier religión en cualquier doctrina política religiosa etcétera etcétera los derechos de género es decir las mujeres tienen derechos algo que últimamente en las últimas décadas ha tomado un gran auge y eso es muy importante porque la mujer fue históricamente preterida y entonces la sociedad se amputaba una parte muy importante de sí misma cuando no permitía la participación de la mujer el derecho de circulación es decir la gente que pueda ir a donde quiera cuando quiera como quiera siempre que no le haga daño a los demás porque la libertad consiste en que el derecho mío termina donde comienza el derecho del otro no puede el derecho mío atropellar el de los otros y el de los otros atropellar el mío la educación el derecho a la educación y esto es muy importante aquí me voy a detener una pizquita porque la educación es muy importante no solo la educación para que la gente pueda insertarse en el aparato productivo para que pueda tener una profesión un trabajo digno o poder mantener a su familia no, no solo para desarrollarse como profesional la educación sino la educación cívica la educación cívica es demasiado importante si la gente no es educada para vivir en democracia para respetar la democracia para funcionar la democracia y eso es la educación cívica que yo me acuerdo cuando estudiaba bachillerato se llamaba formación social moral y cívica la educación cívica es demasiado importante bueno y hay otro derecho sumamente importante también que nosotros tenemos que aquí mencionar mencionar porque es sumamente importante y lo dejé de último a propósito que es el derecho a la defensa lo que primero atropellan además de la libertad de expresión y otras libertades un derecho que atropellan muchísimo las dictaduras y los gobiernos autoritarios es el derecho a la defensa el derecho a la defensa es una institución sagrada que se ha venido perfeccionando a través de la historia de la humanidad o sea la gente tiene derecho a defenderse frente a sus jueces naturales tiene derecho a un debido proceso nadie puede condenarlo sin haber hecho un proceso correcto y sin haber garantizado el derecho de esa persona sancionada a defenderse el derecho a la defensa es sagrado en los gobiernos autoritarios que estamos viendo en nuestros países en los últimos tiempos una de las cosas que más patean que más vapulean es el derecho a la defensa bueno otra cuestión que tenemos que mencionar como muy importante en la democracia es la división de los poderes públicos los poderes públicos son poderes autónomos son poderes independientes son poderes que uno no puede dominar al otro recuerden que habíamos hablado que la democracia es equilibrio entonces los poderes públicos todos tienen el mismo peso el mismo poder y tienen que armonizar su función entre todos porque como se dice popular es como se dice en lenguaje administrativo todos los poderes tienen que coadyuvar tienen que colaborar para alcanzar los fines democráticos del estado bueno ¿cuáles son los poderes públicos? el poder legislativo ¿cuál es el poder legislativo? en el congreso las asambleas nacionales las asambleas legislativas el poder legislativo ¿qué hace el poder legislativo? legisla es decir hace las leyes hace las leyes o las cambia cuando es necesario cambiarlas controla la administración pública para que precisamente ese acto de control de la administración pública pueda combatir un flagelo terrible que hay en algunos países sobre todo en los países nuestros que es el flagelo de la corrupción desenfrenada y el poder legislativo debate los grandes temas de la nación políticos culturales deportivos ambientalistas científicos tecnológicos los grandes temas son discutidos y sobre ellos se legisla y sobre ellos se toman decisiones en el poder legislativo el poder legislativo el congreso nacional llamémoslo así el poder judicial el poder judicial está conformado por la corte suprema de justicia las cortes superiores que acompañan a la corte suprema de justicia los magistrados del tribunal supremo de justicia los magistrados de las cortes de los tribunales superiores los jueces los jueces de todo tipo jueces mercantiles jueces penales jueces de la acción del territorio civil todo ese todo ese enjambre de magistrados y jueces y eso conforma lo que se llama el poder judicial el poder judicial vigila el cumplimiento de las leyes que hace el congreso el poder legislativo y penaliza penaliza sanciona a los que no cumplen las leyes después tenemos el poder ejecutivo el poder ejecutivo es el que gobierna está representado generalmente o por un primer ministro que en los regímenes parlamentarios o por un presidente en los regímenes más presidencialistas ese presidente y su gabinete ejecutivo son precisamente el poder ejecutivo son los que gobiernan los que dirigen el estado después tenemos el poder regional el poder regional son los gobernadores y todo lo que tiene que ver con el gobierno de la región y eso es precisamente para garantizar el estado federal o sea que el estado no es un estado centralista sino un estado federal donde las regiones o estados tienen un papel muy importante que cumplir y debe ser respetado y defendido después tenemos el poder municipal el poder municipal es el poder local es el poder de la participación ciudadana es realmente donde más se puede producir la democracia participativa porque estas sociedades masificadas tentaculares con tanta gente hacen imposible una real democracia participativa pero en el poder municipal es donde más se puede lograr avanzar en el territorio de buscar una democracia participativa y después tenemos en algunos países un poder que llaman el poder ciudadano ese poder ciudadano engloba la contraloría que es la que revisa lleva el control de la administración del presupuesto de la administración de los dineros públicos la fiscalía que es la entidad que se llama ministerio público entidad de acusar de defender los intereses del estado y la sociedad el poder electoral que es el poder que dirige los procesos electorales y la defensoría del pueblo que es un funcionario encargado precisamente de que los derechos ciudadanos no sean violentados y por último para describir a la democracia para terminar esta descripción de la democracia tenemos que hablar de la legitimidad antes se pensaba que un gobernante era legítimo porque su legitimidad venía de Dios un tipo que era elegido por el propio don Dios era muy difícil llevar el al contrario era muy difícil que no terminara abusando del poder porque tenía realmente la bendición divina para eso otros creían que tenían derecho a gobernar porque eran aristócratas porque pertenecían a una clase a un sector privilegiado porque eran propietarios eso también conducía inevitablemente a abuso entonces ¿cuál es el principio moderno? el principio moderno es muy sencillo la soberanía reside en el pueblo es el pueblo el que le concede el mandato a los que mandan la representación a los que representa y como el pueblo concede el mandato lo puede quitar es decir esto trae como consecuencia otro principio muy importante que es el principio de la alternabilidad republicana es decir que como decía el italiano Pareto Wilfredo Pareto las élites pueden circular no estén siempre los mismos gobernando que haya cambios en los gobiernos que haya cambios en las direcciones en la dirección del Estado eso desde luego es muy importante porque es una de las cosas contra lo que más se está tentando en estos tiempos que es que la gente pretende eternizarse en el poder pretende estar en el poder ad infinitum entonces eso es una cuestión muy importante ahora ¿cómo se garantiza la soberanía popular? bueno los que gobiernan son los que consiguen las mayorías del pueblo en las elecciones unas elecciones que tienen que ser transparentes unas elecciones que tienen que ser confiables unas elecciones que tienen que ser sin trampas sin fraudes que tienen que ser en igualdad de condiciones sin ventajismo en esas elecciones una mayoría elige a un gobernante o elige a un representante bueno esa mayoría que elige al gobernante le da el derecho al gobernante a gobernar y le da el derecho al representante a representar pero al propio tiempo en la sociedad quedan minorías esas minorías tienen que ser respetadas el respeto a las minorías en una sociedad democrática es vital es algo que no se puede bajo ningún concepto escamotear porque la democracia funciona en la medida en que las mayorías gobiernan y en la medida en que las minorías pueden vigilar a las mayorías y son respetadas en esa vigilancia bueno y para concluir esta pequeña explicación esta pequeña descripción de cómo funciona la democracia tenemos que decirle que en la democracia el gobierno los representantes tienen que tener legitimidad de origen la legitimidad de origen viene dada porque son electos por el pueblo y legitimidad de desempeño la legitimidad de desempeño es que tienen que hacer las cosas bien de acuerdo a la ley y de acuerdo al interés colectivo si no pueden ser sus mandatos pueden ser perfectamente revocados bueno esto es la descripción sencilla y espero que no haya sido demasiado larga de lo que es la democracia muchísimas gracias queridas amigas y amigos por haber tenido la gentileza de vernos y escucharnos aquí en Politics Center Academy Academy Today Gracias por ver el video